El Cedronar, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina, elaboró un informe sobre el consumo de alcohol y drogas en personas de entre 12 y 65 años de todo el país. En cuanto al consumo de alcohol, en el último mes, uno de cada dos jóvenes de entre 12 y 17 años lo hizo de forma abusiva. El 52.7% dijo nunca haber consumido alcohol. El 14.2% consumió al menos una vez en el último mes. El 11.2% dijo haber consumido alcohol dos veces en el último mes. El 21.9% dijo que consumió alcohol al menos tres o más veces en el último mes. En cuanto al consumo de drogas, más del 54% de los jóvenes manifestaron que sería fácil conseguir marihuana en 24 horas. Al 12.9% les sería difícil conseguir la droga. El 13.1% dijo que no podría conseguir marihuana en 24 horas. El 19.4% dijo no saber si es fácil o difícil de conseguir. Y el 0.3% no respondió a la pregunta. En nuestra provincia, padres de jóvenes adictos buscan ayuda en el Estado. Es muy difícil tener un hijo adicto, pero sobre todo no saber qué hacer. Generalmente las madres cuando ya no saben qué hacer con los hijos, los dejan en la calle. Y realmente la adicción es una enfermedad. Es como dejar un enfermo en la calle. A veces algunas madres no saben a dónde dirigirse. Y bueno, nosotros también cuando van a Naranón a nuestras reuniones, le informamos y ya varias madres han llevado a sus hijos a la Rochave. Y nosotros lo que pedimos, bueno, lo que pedimos es muy difícil, es un lugar a puertas cerradas, porque nosotros hemos tenido a nuestros chicos en otros lugares. Pero ahora se está trabajando esa ley de salud mental, al contrario, para cerrar esos lugares, ¿no? Que bueno, eso ya se verá más adelante. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, el tema de las habitaciones. Creo que ya mandaron dos pintores, porque la verdad que por ahí están las ventanas rotas, viene el frío, una buena pintada, sino a veces el aspecto parece de una cárcel, no de un centro de rehabilitación. Más personal, personal de seguridad, ya que los chicos por ahí se escapan y hay almacén al frente, a veces se han hecho entrar bebida alcohólica. Y bueno, entonces hemos pedido y se han comprometido el licenciado Mansur a ver el tema de seguridad, que es lo más urgente, ¿no?